Esta es una buena oportunidad, están abiertas las inscripciones para pregrado y posgrado en el primer semestre de 2019 en el Instituto Tecnológico Metropolitano. La convocatoria está abierta para las facultades de Artes, Humanidades, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas. El PIN para las inscripciones debe ser adquirido en cualquier sucursal del Banco Popular hasta el día antes del vencimiento del plazo, es decir, hasta el 31 de octubre. Y el costo es de 56 mil pesos y una vez comprado el PIN el registro se hace ingresando al portal web del ITM.